Hola, en este vídeo te voy a estar enseñando a cómo conseguir muchos ítems gratis, así que te recomiendo que veas el vídeo completo. Deja tu like, ahora sí, empecemos. El primer juego te llama Espacio Comentarios de Roblox, lo jugaremos y andaremos rápidamente a la experiencia. Una vez estado adentro, lo que deberemos hacer para conseguir el ítem será conseguir 4 fichas que se encuentran por el mapa. Son muy fáciles de conseguir, así que solucione. Espacio Comentarios de Roblox Y esta sería la última, así que una vez de agarrarla nos estarían dando el ítem, que es este. Si quieres comprar Robux pero está muy caro dentro de Roblox, entonces usa Star Pet. En esta página podrás comprar Robux más baratos. Y no solo eso, también puedes comprar mascotas de Adovni e intercambiarlas. Para comprar Robux iremos a estas 3 líneas y a Robux. Y acá pondremos la cantidad de Robux que vamos a comprar. Y lo más importante, pondremos el código PELON, que tendremos un 10% de descuento al comprar. Ahora daremos a comprar y deberemos de recargar saldo. Acá tienen distintos métodos de pago, así que usen el que tengan. Así que ya saben, si quieren comprar Robux más baratos, usen Star Pet en el link de la descripción. Bien, como ya conseguimos el primer ítem, ahora pasaremos al siguiente juego. Donde podrás conseguir más de 3 ítems. El juego se llama Fabricante de Burritos. Lo buscaremos rápidamente y entraremos a la experiencia. Una vez adentro, deberemos hablar con un personaje, así que sígueme. Hablaremos con esta persona y nos dirá que deberemos de hacer burritos. Pondremos PLAY y ahora tendremos que hacer 35 burritos para conseguir todos los ítems. Es fácil, solo deberemos de hacer los pedidos según los ingredientes de los clientes. Y para armar el burrito, le daremos a la flecha que nos indica y así haremos con los demás burritos. Y cuando terminemos de hacer los 35 burritos, le daremos en EXIT Burrito Builder. Y como verán, ahí les saldrán todos los ítems que podrán reclamar. Así que nada, saldremos del juego y entraremos nuevamente para reclamarlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. El siguiente juego se llama Desafío Roblox Creator. Lo buscaremos rápidamente y entraremos nuevamente al juego. Una vez adentro, deberemos de completar los desafíos, que en total son 6. Al completar todos ellos, nos estarán dando los ítems, que en total son 3. Y no pasa nada si te equivocas, ya que son intentos infinitos. Y bueno, como vieron, ya acabo de terminar, así que les pasaré a mostrar los ítems. El siguiente juego se llama Welcome to Teshket. Ni idea en inglés, como se me pronuncia, pero bueno. Sería este, con un cartel con el nombre y el logo arriba. Así que entraremos. Y adentro, iremos hacia ese portal que está en el fondo que dice Océan. Al lado del otro portal llamado Sabana. Y bueno, entraremos y nos mandará a un océano. Ahora deberemos de ir hacia el fondo del camino allá, que parece como un puerto para pescar o algo así. Llegando acá, nos tiraremos al agua y nadaremos hasta lo más profundo y hacia adelante. Y un ratito de nado, nos estará apareciendo un emblema, que ese emblema es el ítem. El ítem es este collar con gris, negro y letras rojas. El siguiente juego se llama Bump World. Sería este. Así que entraremos rápidamente. Cuando entremos, nos saldrá esta cinemática y daremos click en ella. Ahora le daremos click en esta estrella. Y como verán, tenemos 4 ítems que podemos conseguir. En mi caso, conseguiré este ítem, ya que los demás no son rojos. Pero también puedes conseguirlo, que están épicos. Y para conseguirlo, necesitamos 20 robots, que están dispersos por todo el mapa. Por ejemplo, este que lo agarraremos. Y si doblemos de nuevo a la estrella, tendremos un robot. Y así haremos con todos los otros robots. Me toca conseguir 19, ya que son 20 en total. Y ya tenemos uno. Venimos por este parkour, saltando en estas rocas. Agarraremos este. Y más arriba hay otro. Así que haré más parkour sin caerme, ya que estas piedras se mueven. Saltamos por acá y llegamos al robot. Nos tiraremos para abajo, ya que acabo de ver uno. E iremos hacia él y lo agarraré. Ahora me voy para acá, para el costado, ya que vi otro también. Y bueno, lo agarraré y ya completé los 20 robots. Así que reclamaremos el ítem. Y el ítem es este, que es una espada nebular. Que la verdad está muy épica, pero siento que es muy grande para la parte de atrás. Gusto de cada quien, pero si quieres usarla, úsala. Total, está muy épica de todos modos. Esto es todo amigos. Si les sirvió el video, pueden suscribirse y activar la campanita. Yo me despido. Adiós. Adiós.